Te tengo que hacer la pregunta, te quedas con 400 dólares que mira que... No, no, no. Ya tienes 400. O vas por los 800 dólares. Vamos, tengo todavía la quebrada como dijiste tú y sí, vamos, vamos. Vamos, eso, eso. Está jugando. Ya son 8. Esto ya abanica más bonito, es una cosa... Pues, ¿qué te parece si te hacemos una pregunta de 800 dólares? Donde nos digas cómo se llama el juego de cartas en el que tienes que sumar 21 puntos. Hace poco fuimos con la familia a Las Vegas. Entramos a un casino y era algo de guay. Tienes quebrada y tienes salvavidas, tú dime, ¿lo sabes? Ok, Blackjack. ¡Es Blackjack, es Blackjack, por supuesto! ¡Es Blackjack! Adivinó, dice que adivinó, dice que... ¡Ay, ay, ay! Adiviné, adiviné. ¿Sabes qué es lo más importante? Que no has utilizado ni la quebrada ni el salvavidas. Te quedas con los 800 dólares o te arriesgas por 1.600. ¿Sabes qué es lo más importante? Que no has utilizado ni la quebrada ni el salvavidas. Te quedas con los 800 dólares o te arriesgas por 1.600. ¡Oh, my God! 1.600, dale, dale. 1.600, dale, dale, eso es, dale, dale. Y la porra tiene que decir, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! A ver, vamos a ver. Por 1.600 dólares, contéstame algo que yo creo que sí vas a saber. ¿De dónde se dice que es originaria la corbata? Recuerda que tienes quebrada y recuerda que tienes salvavidas. Porque si no sabes, fíjame, puedes pedir una de las dos ayudas. Ahí está. Me voy a arriesgar a Andrés Mendoza. ¿Por qué? Andrés Mendoza. ¿Te vas a arriesgar? ¿En serio? Corbata, Croacia. Esa es tu respuesta. Ya terminó el tiempo, esa es tu respuesta. Croacia. Corbata, Croacia. Si hubieras pedido quebrada, hubiera sido lo mismo, porque es así. ¡Bien, bien, bien! ¡Porque son 1.600 dólares! Y no ha usado, no ha usado... ¡No, no, no! Ya, qué cuadro, ni qué nada. ¡Ay, cómo no van a estar contentos ganándose 1.600 dólares con lo de la corbata. ¡Bravo! Pero, ¿qué crees? Corbata, Croacia. Corbata, Croacia. Ya le hicimos una pregunta de ropa. Me encanta, me encanta. ¿Qué crees? Yo le quiero hacer una pregunta a la familia. ¿Te parece bien? Ay, me parece perfecto, amigos. Y ya que contesten, están súper bien. Y mira, aquí me andan estorbando 200 dólares. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta de si ella sabe de corbatas, que es de hombre. Vamos a hacer una pregunta de ropa al papá. Algo de mujeres. Algo de mujeres. Y esto es muy sencillo, por 200 dólares. El kimono es una ropa tradicional de qué país? Japón. ¡De Japón! ¡Claro, pies de Japón! Mira, mira. Para las llantas, ya te... No, mira, mira. Mira la mamá, no lo hizo así. Muy bien. Los japoneses son los que usan el kimono. Entonces, te tengo que hacer la pregunta. ¿Te quedas con 1.600 o vas por los 3.200 dólares? Voy por los 3.200. ¡Esa es una mujer linda! Aquí el 3.200 dólares porque han decidido arriesgarse, ¿verdad? Por los 3.200 dólares. La pregunta dice así. ¿Cuál es la serpiente más venenosa del mundo? Te recuerdo que tienes quebrada y que tienes salvavidas. La única serpiente que conozco es mi vecina y creo que es la más venenosa. Bueno, pido quebrada. Pides quebrada. Ok, vamos a utilizar. Ok, la quebrada. Entonces, las opciones. Yo te voy a dar tres opciones. Te recuerdo que estas opciones son para seguir en el juego, no por los 3.200. Ok. ¿Cuál es la serpiente más venenosa del mundo? Mamba negra, Belcher o Taipan. No era mi vecina. No tengo ni idea, así que voy a tener que adivinar. Ay, voy a decir Taipan. Estuviste muy cerquita, la verdad. Ay, si me duele. Es la Belcher. Tenía el presentimiento. El presentimiento. Es la Belcher. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, aquí estamos de todos modos. Y recuérdenle ahí en su casa que podemos llegar a la sala de su casa a entregarles hasta 12.800 dólares. Almita, un abrazo, un abrazo. Vamos a ver la pregunta de su casa porque podemos llegar ahí. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!